Un saludo especial de coraza a toda la gente que hoy está disfrutando de una noche, disfrutando de un programa donde tenemos una melodía más para dejaros en la grata presencia el caballero mayor, el señor Víctor Pérez donde hoy estamos de regreso con toda la banda, donde estamos felices de regresar a este bonito centro de convenciones hoy estamos en el centro de convenciones, el perito para Carlitos de Estudios Superreyes para irnos a la recepción de corazón tenemos una salsa para dejarlos en muy buenas horas a la presencia del señor Víctor Pérez, aquí está Caracas, hoy en esta noche, continuamos Llegó la doble R Te burlas de mis penas y de mi corazón Vámonos, tenemos una salsa sabrosa para bailar, para gozar de esos temas maravillosos, de la música sabrosa porque estamos hoy haciendo un pequeño homenaje en vida al señor Víctor Pérez, el famoso Don Vic Un saludo especial a toda la gente de Amistad Caracas Vamos a bailar, este tema me gusta, se lo brindamos a toda la banda, hoy nos acompaña Aquí está, el cantante de los cantantes, Héctor Lavó Vamos a recordar ese tema sabroso, para la gente de los clubes de baile y Pocahontas que se ponga a bailar sabroso El tema que nos dicen para bailar para Juan y Betty, hasta Ojo de Agua Para el pequeño Puerto Rico, también nos ha dado los sesiones de corazón Para toda la banda, para Juan Carlos Gómez Vamos a hacer la rueda, clubes de baile, hoy nos acompaña Aquí está, el cantante de los cantantes, Héctor Lavó Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y alegre, sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conoce, caralitos, 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 caralitos Y toda la banda Me ha sido un recorte que guardé Vamos, dice Y en el álbum, del olvido lo pegué Vamos a verla de esa salsa Tu amor es un periódico de ayer Caralitos Que nadie más procura y alegre Delicada para César Y el comentario que nació en la madrugada Y fuimos a un... Otra A la mesa Propagada Ajá Y en la tarde, materia olvidada Vamos Tu amor es un periódico de ayer Ole, 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 Lola Ole, ole, Lola Dale Dale Y para qué leer Vamos Un periódico de ayer Las malitas y sus señoras cosas Que todos saben Ya yo no quiero leer ¿Cómo dice? Es el único de ayer Tú no serviste pa' nada, mami Y al zapato Gracias para la gente que nos abandona Para Gafi, Gafi Es el único de ayer Esta noche Echa camina Apártate de mi vera Apártate de mi lado Tú no serviste pa' nada, mami Y al zapato Y ayer Y caralitos Me salió aquí Es el diario La prensa Radio Vemba Radio Vemba DJ Dépensis Y sus guaruras Eso Que bonita salsa Que bonito baila esa chamaca A ese chamaco Y un meijano Y se Ahí va Y suave Dejas el sabor Dejas el sabor Y caralitos sapos Ya está bailando sabroso Esa noche Ya viene la presencia De don Víctor Pérez A Pizá Caracas Y caralitos bonitos De Cogí Malta Y su esposa Esa noche Esa mamá Vámonos Vámonos Para Carlos Trejo De Picanso Para la zona toda En la comitiva Somos música RT Así se llama Negro Barrio De la Sema Toda la maldita Perra vida Rolly B Para que voy a leer La historia De un amor Que no se puede Custar a reír Un periódico De ayer De mi se te tuve Te mantuve Pero ya no te quiero Y caralitos Un periódico De ayer A tu casa Y yo no voy Este tema Cogame tu pa' la chaveca La chaveca Y para que Esa es la salsa sabrosa Que lo dijo de ayer En el álbum De mi vida En una página Escondida Ahí te encontré Salve bonito Salve bonito Esta noche Rolly M Así se llama Echale sabor Échale sabor Vámonos Vámonos La doble R Vamos Aida Así se llama Vámonos Esa es la salsa Ya viene el don Víctor Pérez A pisar Caracas El apresor El apresor Échale sabor Vamos a ver el don Víctor Pérez Del caballero mayor Del caballero mayor Amistad Caracas Don Víctor Pérez Se va Un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo Eso Así mismo te traté Para tener Un periódico de ayer Salve bonito Analízate Se va Y así podrá comprender Amistad Caracas Amistad Caracas Adelante Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net